En Cadena Dial, atrévete, con Javier Cárdenas. Sí, dígame. Hola, mi buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Vamos a ver, vende usted un vestido de madrina. Exactamente. Fue la boda de mi hija y bueno, pues ya después de ese día no me lo he vuelto a poner. ¿Para qué le queremos ahí en el armario, verdad? Exactamente. Vamos a ver. Venga, ya está. Digo, que se ve de aquí ya con el vestido usted. ¿Perdón? Que se ve de aquí ya con el vestido. Sí, tengo dos vestidos de madrina. Dos. Pero la ha llevado usted con faja este o no? Normalmente las mujeres todas las llevamos. Es una talla 50. Una talla 50. Está usted hermosa, ¿eh? Bueno, puede ser. ¿Perdón que se ve cuando usted lo tiene o no? ¿Que qué? Que se ve aquí ya cuando lo tiene usted. Claro. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido digo? Pero es que no le entiendo lo que dice. ¿Para quién es? ¿Para un familiar? ¿También es una talla 50? cuenta. Sí, bueno, esta está más gorda todavía porque esta está asquerosa, mi mujer se ha puesto en... Bueno, tampoco es eso, no la ponga usted así, pues vaya. No, que la ha dado... No, pero está enganchado, que está nada más que con las gallinejas y con... Ah, bueno, cuando se comen grasas ya se sabe. Eso pasa que hay que comprar un vestido para la boda de la niña. Y lo que iba a comer, que viene aquí ya con usted, con el vestido o normalmente ya nota usted que la gente se divorcia más. ¿Pero cómo que se divorcia? ¿Pero que tiene que verlo uno para el otro? No, me refiero, que viene aquí ya con los vestidos normalmente, o nota usted que la tela es igual. La tela es muy bonita, o luego que a su mujer le guste. Claro, pero ya que por supuesto con ella, ¿no? Claro. ¿Y por qué? Jolín, porque se lo tendrá que probar. Estoy pensando una cosa a ver qué le parece a usted. Sí, ok. Mire usted, como a usted le queda bien el vestido, ¿es posible que usted viniera conmigo, es decir, que no viniera mi mujer a la boda y que viniera usted? Esto no, eso no. Hombre, por favor, ¿qué cosas dice? No, pero a ver si me entiende. No, pero refiero, es que mi mujer me ha dicho lo siguiente, dice, mira, si el vestido dedica arreglarlo y todo eso nos va a costar más caro. Entonces, si a la mujer que tiene el vestido puede ir contigo a la boda... Es que yo se lo digo. No, no, eso no. Hombre, habla usted con su marido, va a ser... No, 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 eso yo ya le digo ahora de antemano que nunca. El vestido está bien, el vestido no tiene ningún enganche, no tuvo usted esa noche gases ni nada. Bueno, pero ¿qué cosas pregunta? ¿Qué cosas más tontas? ¿Qué tendrá que verlo uno para el otro? A ver si me entiende, yo le pregunto lo de los gases, porque ese día, como hay mucho alboroto, mucho nervio, siempre se escapa un poco a lo mejor... Eso son cosas absurdas, igual que yo... Venga, ya está, vaya chabla que me está dando. Bueno, sí, pero venga, yo lo que digo es una cosa, ¿por qué no me llama dentro de una hora? Quedamos y le sigue conveniendo. Le doy 10 euros por el vestido. Cada mañana... En Cadenadial. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola, vamos a ver, ¿vendes un vestido de novia? Sí. Sí, vamos, ¿podrías dar información de cómo es? Pues es de cuello alto y... Muy pegadito en la cintura. Ya, sí. A ver, espérate para mirar la foto. No te preocupes, es tuyo el vestido, ¿verdad? No, mío no. No, es de su hermana, bueno, es de su hermana. Es de aquí ya con su puesto con el vestido, ¿no? Yo tengo el vestido, sí. No, me refiero que se puede aquí ya con el vestido de su hermana. Ay, no me... No, no te entiendo. ¿Qué me dices? Sí, me refiero que el vestido me has dicho que es de tu hermana, ¿verdad? Sí. ¿Pero tú de aquí ya con su puesto con tu hermana o anteriormente tu hermana ya estaba? No. ¿No? ¿Por qué? No, es que no te entiendo. Ah, que no me... Ah, perdona. Me refiero que el vestido es de tu hermana, ¿no? Sí. Que tiene una talla, digamos, que me has dicho que es ajustadita de cintura, ¿no? Sí, sí. Pero tú de aquí, por supuesto, con la cintura de tu hermana, ¿no? Sí. ¿En qué sentido? ¿Cómo? Me refiero que el vestido, cuando ella ya se divorció, que se empieza aquí ya cuando ella lo tenía. Me refiero que no es de divorcio el vestido. No. Claro, no, es que se lo digo porque hay gente que está vendiendo los vestidos porque está divorciada y trae mala suerte. Por eso... Ah, claro, claro. No, 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 no. No tan solo se vende un vestido de novia, se vende el vestido de novia. Se vende el vestido. Se vende una cafetera. Se vende... Se vende todo. Está vendiendo muchas cosas, todo lo que pueda. Venga, ya está. Ay, ¿a quién he gritado? ¿Perdón? ¿A quién he gritado? No, yo no. He oído algo, pero yo pensaba que eras tú. No. Y una cosa que te quiero comentar, ¿te verás que ya cuando tú ya sientes que el vestido de novia estaba ahí ya, o anteriormente ya notaba que el arroz le salpicaba? Ay, no, no entiendo tu pregunta. Me refiero que... ¿Verdás que ya cuando tú notas que el vestido está ahí ya con el arroz? ¿Eh? ¿Qué? Pues nada, ya te he explicado ya el vestido como es y... Y te viene aquí, por supuesto, cuando tú notas que tu hermana ya tenía ganas de venderlo o anteriormente vosotros ya teníais comprada la parcela. ¿Pero de qué parcela habláis? Me refiero que el vestido de novia, que te viene aquí ya cuando ella se lo compró, cuando se iba a casar, o anteriormente ya notabais vosotros que las plantas estaban más secas con lo de la parcela. Joder, yo no sé de... Yo no sé de qué vas tú y sabes que, mira, yo esta conversación no puedo sostenerla, ¿vale? Porque tengo muchas cosas que hacer. Ya, bueno, escúchalo, que lo quiero, que lo quiero, que lo quiero. No, 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 es que tú no buscas un vestido de novia, tú no sé qué cosa buscas. Estás escribiendo un libro, una historia o no sé qué. ¿Me estás haciendo unas preguntas tan raras, no sé, tan... No, 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 lo que te pregunto es que normalmente los vestidos, si, cuando te decía lo del arroz, es que si les han tirado arroz, ese arroz puede traer una energía oriental que a lo mejor eso produce luego contactos directos con el Tíbet, ¿me explico? Por eso que decía que si le han tirado el arroz. ¿Qué va? Yo no sé si le tiraron arroz, garbanzos o lo que sea. Simplemente, aquí hay un vestido de novia que se está vendiendo. Si lo quiere comprar, que lo compren, nada más. O sea, y bueno y no... ¡Ya está! ¡Joder! Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola. Hola. ¿Vendéis una vitrina? Sí. ¿Tú hubiera que ir con la vitrina usted o no? Eh, perdón. Que siempre quería ir con la vitrina. Ay, es que no lo entiendo. Me refiero, la vitrina, que... ¿cómo es la vitrina? Ah, ¿qué cómo es la vitrina? Sí. Tiene un espejo dentro, tiene tres... tiene dos estanterías de cristal y luego, bueno, pues... Venga, ya está, pasa ahora, dame todo la esta. ¿Eh? ¿Perdón? No, hombre, refiero que es de... dice usted que lleva un espejo, ¿no? Sí, lleva un espejo adentro. Ah, vale. Pero estoy aquí, por supuesto, con el espejo ustedes, ¿no? Eh, ay, perdón, es que hay un ruido aquí. Sí, no, es normal, es normal, es normal, es que te estoy colocando un daquitú. Sí. Sí, que me refiero que viene aquí ya con el espejo ustedes, cuando lo tenían. Ah, sí, sí, venía con el espejo. Sí, 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 ¿en qué sentido, en qué sentido? Eh, ¿cómo que en ese sentido? Que la vitrina tiene un espejo adentro. Ya, ya, pero de aquí, por supuesto, con el espejo adentro, ¿no? Eh, sí, sí, ya. ¿Y por qué? Ay, ¿cómo que por qué? Pues porque es así, el modelo es así. Ya, ya, pero dése cuenta de que hay... No, no, simplemente le cuento. ¿Por qué? ¿Por qué es el espejo adentro de la vitrina? No, me refiero que es el espejo adentro de la vitrina. No, me refiero que es el espejo adentro de la vitrina antes, cuando la tenían. Sí. ¿Y por qué? Ay, no lo sé. Pero no, no, si yo la compré así. Ah, que la compró usted así. Pero una cosa que le quiero comentar. La vitrina esta que tienen ustedes... Sí, pero de aquí ya cuando usted ya tenía la vitrina, ¿o normalmente nota usted que la madera es de nogal? Que no, no es de nogal, ¿eh? No, no, no es que sea de nogal. Por eso le digo, porque nogal no me va con la decoración que tengo. Por eso le decía que de aquí ya, usted ya con la resina, ustedes. Eh, pues mire, no lo sé. Yo es que no sé contestarle esas preguntas. Si le interesa verla... Lo entiendo perfectamente. ...por qué hay unas preguntas que realmente no sé. No, pero vamos a ver, es que tengo que informarme de ese cuenta, porque es que muchas veces se van a ver las cosas y luego no sirven. Ah, pues mire, le digo, tiene cuatro patas, no toda la vitrina está a la vista. Eh, luego... Venga, ya está, no me des tanta charla, adiós. Sí, y bueno, pues poco más. Ya, pero una cosa que le quiero comentar. Me ha dicho usted que tiene cuatro patas. Pero de aquí, por supuesto, con las cuatro patas. Sí. ¿Y por qué? Ay, mire, no lo sé. Mire, es que estoy trabajando. Si me quiere llamar esta tarde, yo la puedo atender. No me cuelgue, por favor, porque estoy ahora ya caliente para comprársela. Y si me corto usted ahora... No, pero es que... Un segundito simplemente. Es que me gusta preguntar las cosas porque soy muy... Vale, madre, pregúnteme, pero sea escueto. Sí, voy a ser escueto. ¿Tú te dirías cuando usted ya sentía que estaba ahí la vitrina o no? ¿Qué qué? Es que no, de verdad, que cuando venía usted ahí, si tenía yo la vitrina o no. Me refiero que es que ya cuando usted ya sentía la vitrina dentro de su casa. No, 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 oiga. Mire, de verdad, estoy por quedármela. O sea, que imagínese el interés que tengo yo en venderla. Vale, pues entonces lo que le quería comentar es que es que es que ya cuando usted ya notaba que tenía cuatro patas o normalmente ya, digamos, el fabricante estaba así. Está tal cual lo hizo el fabricante. Por eso le digo que es que es que ya cuando ustedes estaban. ¿Me quiere llamar más tarde? Es que estoy trabajando. Por favor, que estoy a punto ya de comprársela. Cuando se decida me llama, ¿vale? Bueno, una cosa, pero oiga, 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 oiga... Cada mañana... En Cabe Nadial. Cada mañana... En Cabe Nadial. Sí, diga. Muy buenos días. Usted vende la Biblia de las brujas, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Yo tengo libros de magia y brujería. Ya, ya, ya. Libro de oraciones mágicas y secretos maravillosos. Ya, ya, ya. Pero de aquí, por supuesto, con lo maravilloso. ¡Venga! Digo que se puede aquí ya con lo maravillosos. Sí, sí, sí. ¿En qué sentido? Pues tiene... Es un escrito del siglo XIII por el abate Julio. Pero de aquí, por supuesto, con... Venga. Pero de aquí ya con el terror usted. ¿Cómo? ¿Qué te pasa? ¿Que tienes a alguien que te molesta por ahí? ¿Cómo que sí me molesta? Yo veo que a veces levantas la voz como si tuvieras un... Alguien que... No, es que me dedico a los espíritus y el... ¡Ven! Salta así un... Como una cosa que tengo interior. Oye, ¿puedo ayudarte? Dime cómo. ¡Ah! Es que me entran golpes así de estos así un poco raros. Practico el mentalismo. Yo he ido al médico y me... Yo sé que eso es cierto. Que tales voces existen. Porque a mí me ocurrió una vez. ¿Y qué te ocurrió? Cuéntame. Pues... Estaba yo haciendo un ejercicio de relajación. Y en esta entra una voz dentro de mi mente y dice una tontería. Ya, ya. Dice... Soy Puck. La puerta se está cerrando. ¿Soy Puck? Lo agarro enseguida y le digo... Fuera de aquí. Fuera de aquí. Maldito. No vuelvas jamás. ¿Y nunca más volvió? Nunca más. ¿Y qué decías? ¿Fuera maldito la palabra? Sí, sí, sí. ¡Ah! ¿Ves? A mí me... Tuvo como una semana. Y bien está. Mira, va. Y eso había... Venga, ya está. Escucha. ¡Ah! Es que me entran estos subidas. Escucha un momentito. Me estás acojonando. Hazme el favor. Voy a cerrar los ojos ahora mismo. A ver si por lo que sea me intentará sacar por el teléfono ese demonio que tengo dentro. Venga, voy a cerrar los ojos. A la de tres. Una, dos y tres. Fuera. Fuera de aquí. En el nombre de Dios. Fuera de aquí, maldito. Fuera de aquí. ¡Ay! ¡Qué susto me estás dando, coño! Me estás asustando. Fuera. Fuera de aquí. Fuera de aquí, maldito. Qué malos son, ¿verdad? Bueno, según me han contado a mí, sí son muy malos. Este me dice, me llamo Pedro Palau. Y digo, ¿Pedro Palau? Sí, pero de todas maneras, no hables con ellos. Yo no hablo. No entables conversación. No los escuches. ¿Cuánto tiempo llevas tú? Pero si tú hablas con ellos, si te escuchas, vuelven siempre. Ya, 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 ya. Escúchame, hazme un favor. Voy a volver a cerrar los ojos otra vez. Y dime la frase que me has dicho, pero te pido, por favor, yo creo que va a salir mi espíritu de ahí, ¿eh? No sé, noto calor. Pues eso significa que algo está funcionando. Por eso te digo, noto calor. Ese calor, por ejemplo, que dice, la barbacoa, y de repente notas ese calor. Y es como que el demonio quiere salir. ¿Y de cuándo tienes esto? Esto me viene desde una vez que vino Hacienda a casa, que vino a ver una declaración de unas facturas que no había pasado, me metieron el palo. Me vienen salpullidos de estos que me pongo a reír. O empiezo a gritar. Entonces, claro. ¿Y no has preguntado por un exorcista? He ido a ver a uno, pero terminamos tomando cañas, macho. Pero todo hombre puede ser su propio exorcista. Échame la bendición, a ver si, que ahora mismo siento el calor otra vez, está aquí metido. En el nombre de Dios, clemente y misericordioso, sal de aquí, maldito, no vuelvas. Fuera, 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 maldito, fuera. En el nombre de Cristo, fuera, fuera, fuera. ¡Hacenlo calado! ¡Fuera! Ahí, ahí, sigue, sigue. Dios. No puedo, porque los vecinos me escuchan. Si van a pensar que estoy loco. No, no, pero eres bueno, ¿eh? Eres bueno. Aprende la técnica, es solo una técnica. Fíjate, como con... Llevas mucho tiempo en esto, ¿eh? Vuelveme otra vez a dar caña, a ver si me sacas otra vez el demonio, que voy a ver si lo saco. Venga. En el nombre de Dios, clemente y misericordioso, sal de aquí, maldito. ¡Fuera de aquí, maldito! Se acaba de ir ahora mismo, acaba de cerrar la puerta. Haz la señal de la cruz. Voy, voy, voy a por ello, voy a por ello. Hago la señal, ¿no? La estoy haciendo. Por aquí no vas a entrar más. Haces una cruz grande. ¿Qué hago, la pinto o cómo? Hago también en la ventana. En la ventana, espérate. Que vea la ventana corriendo. Aquí estoy en el cristal ya, espera. La estoy haciendo. Imagina que son dos grandes tablones. La estoy haciendo, la estoy haciendo. Dios, me acabo de cargar el cristal, la madre que me rió. Es él, es él. Que da algo. Fuera de aquí, maldito, fuera, fuera. No te queremos. No puedes, te quemo como el fuego. Me estás quemando, sí. Hijo, tío, qué pasada, lo tuyo, ¿eh? Sí, sí, no, yo estoy de la mocha que no te lo puedo ni imaginar. Pero estoy, vamos, para la ITV, ¿eh? Vamos, no me lo dan, no me dan la pegatina. Bueno, escucha, que muchas gracias. Pero son técnicas mentales, todos pueden aprenderlas. Bueno. Yo soy Rosa Cruz, un décimo grado, iluminado. Eres iluminado, pero además, pero bastante bien. Y además de tubos fluorescentes. Bueno, amigo, cuídate. Sí, oye, que muchas gracias por todo. Oye, más de... Gracias, amigo, un abrazo. Estoy ahora mismo, estoy alucinado. Adiós, adiós. Atrévete con Javier Cárdenas.